¿Por qué cierro el escudo? Mira, ganamos, que embuste, que embuste gana. Los felicidades. ¡Ay, Jesús! ¡Y conmigo fue! ¡Conmigo fue la p***! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Jesús! ¡Suscríbete al canal! Ok, a todo el mundo ahí. Muy bien. Mira, ganamos Ken Boosted. Ken Boosted, ganamos, ganamos, ganamos. ¿Qué es el diablo? ¿Cuántos intentos? Mire que él fue el jugador del juego, en serio. Mire que él fue el jugador del juego, en serio. ¡Suscríbete al canal!